estas cuatro mujeres y un hombre quedaron grabados en una cámara de seguridad tienen azotados a varios comerciantes ubicados en la localidad de bolsa barrio en la independencia en el vídeo se ve cuando las mujeres pasadas las siete de la noche ingresan y se hacen pasar por clientas le piden a la empleada algunos pantalones en la parte de atrás del local y en cuestión de segundos una toma varias prendas de vestir al tiempo que otras cómplices toma otros jeans que hay en la vitrina se robaron chaquetería y lo que fueron jeans más que todo de dama caballero porque ya alcanzó también a extraer unos fines de dama y se robaron aproximadamente un valor de dos millones de pesos mercancías pero ahí no acaba todo porque en la entrada un sujeto aprovecha para cortar un cordón de seguridad de varias chaquetas que tienen un valor por unidad aproximado de 100 mil pesos y mientras tanto de la vendedora aquí sola mientras yo me fui ellos vinieron se metieron primero dos los jeans a ella mientras ellos estaban extrañando lo que era una chaquetería y después de eso se fueron lo que es robaron y volvieron a traje la empleada del local quedó sorprendida porque no se esperaba que la iban a robar y pues llegaron ahí que llegaron varios a atender que hay que por pintando por jeans preguntaron por chaquetas también entonces entonces elegí no hay quién es bien digo no es que todos venimos en grupo ya empezaron a pedirme jeans que dama que talla no sé qué que ese color no que otro color que derrotos que bueno que vayas y así ya después llega otra que quería tiene de caballero y volví le pase igual manera lo mismo pero los que llegaron allá estaban sacando chaquetas cuando yo volteaba con las cosas allá estos comerciantes cuentan que detrás de todos estos productos hay muchas familias que se dedican horas de trabajo para llevar un sustento a sus casas eso se es una cadena son satélites hasta el que cortas que el que el que al cela los cortes el amarre el tejido más o menos aproximadamente unas 10 personas trabajan en ese proceso a estos hombres y estas mujeres no les importó quedar grabados en varias cámaras de seguridad luego de llevarse varias prendas de vestir de este local comercial otros comerciantes dicen que estas personas ya las tienen identificadas es que haya más presencia a la fuerza pública porque es que no pasa pues cada media dos horas los afectados aseguran que no es la primera vez que ocurren este tipo de casos en el barrio y le piden a las autoridades capturar a esta banda delincuencial pero el que ha estado seguro es lo que está haciendo y le piden a las autoridades de las autoridades de la Nokia, la política de la máquina, la política, la política, los afectaciones de la política, los afectaciones de la vida, la máquina, el ciclo de la vida y la